Hola, soy Julio Contreras, director de DCS Mombero, invitándolos nuevamente al próximo meeting de padres de familia este lunes 18 de noviembre a las 6 pm en la biblioteca. Tendremos refrigerios, traductores y vamos a presentarles el estudio que hicieron nuestros propios padres de familia con los resultados de la encuesta. También vamos a compartir información muy importante sobre becas para nuestros estudiantes, como también nuevas oportunidades académicas que acabamos de obtener para sus estudiantes que queremos llevar a cabo en la primavera. Así que no se lo pierdan, vengan e infórmese. Y por último vamos a tener reuniones de grupos con padres de familia siguiendo los temas que hemos estado estableciendo desde el comienzo del año. Los esperamos nuevamente este lunes 18 de noviembre a las 6 pm en la biblioteca. Muchas gracias. Gracias. Gracias.